Son las casi 8 de la noche y recién llegamos a Kuala Lumpur Me mató el tráfico de entrada a la ciudad Todo fue suavecito, muy rápido Y cuando entramos a la ciudad, dos horas para entrar a la ciudad, increíble Pero se veía muy linda la ciudad por afuera Así que ahora tengo que ver cómo llegar al hostel Si tengo taxi, si tomo bus, si tomo lo que sea Pero con el tráfico de aquí no sé si voy a llegar en bus el día de hoy Buen día chicos, solamente quiero decir que cuando llegamos a esta parte de la playa Lo más raro que encontramos fue esto, miren Hay un muro que separa la playa con el pueblo Bordea todo el mar, digamos, toda la playa Y lo que todo el mundo cree es que la propiedad que está al lado del muro Es propiedad privada, por eso la han cerrado para que nadie se meta Es chiquitito igual Y por todos lados hay como escaleras para treparlo Para que la gente pase más rápido Porque si no tienes que darte toda la vuelta Aquí en Tonsai para llegar a tu, a la parte del pueblo A ver si puedo llegar ahí, para que vean Miren esto, palmeras Lo mejor de todo este pueblito Aparte que es muy muy hippie, muy básico Todo el mundo publicita que tiene wifi o internet Ninguno tiene Todos como que se dicen free wifi Y abajo te ponen Zabai Bar Que es un bar principal Que es uno de los más grandes aquí Que creo que es el único lugar que tiene internet funcionando Porque todos los demás Donde yo he probado He dado ahorita vueltas Ninguno tiene Todo el mundo Vamos por acá, ven, ven Miren por acá Porque ponte detrás mío Ay, qué horrible No me gusta esto, nada de nada No lo mire, no lo mire Este no está a hacer nada Este es chiquitito No está a hacer nada No está a hacer nada ¿Estás que pasan? ¿Estás que pasan? Dale espacio nomás ¿Estás que pasan? Ay, hay unos cigarros Día triste en el vlog chicos El día de hoy Me estoy en el puerto de Anang A despedirme de mis amigos Que ya se están yendo para Koh Pah Nang Yo me estoy yendo para Malasia Así que tenemos caminos separados Cuatro días maravillosos Con gente que quieres Siempre te da una vitalidad nueva Al viaje Así que ahora estoy renovado Ahora me tengo que ir a Malasia Nueva vida en Kuala Lumpur En cuanto a trabajo Luego les cuento todo esto Ahora tengo que ir por allá Ahí los encontré, Irene ¿Estás preocupado? No, si, sabía 10 y 20 me dijiste Yo me despido de cabeza ¿Cabeza? Ahí se va, ahí se va ¡Chau, bicho! Son unos buses chiquitos Que parecen Es lo más parecido A todos los buses públicos Pero afuera tiene el nombre de Krabi Y es en el lugar donde va Así que eso deben tomar Que está 60W Hasta de Anang Hasta Krabi Este es un bus ¿Hajai es trang, no? No, no trang Trang, after Trang, after Trang, after Hacharun Ok ¿Four hours? ¿About? Bueno, abuelo Después de 5 horas Llegamos a Sigi Hacharun Hicimos un par de paradas En el camino Pero no tan importante Hicimos como 20 minutos Para comer Y perder el baño Nada más Ahora tengo que encontrar Un colectivo Que me llama Mi hostel Y esperar el día de mañana Que mañana nos vemos Para seguir el día, chicos Así que Hablamos un rato Buenos días, chicos Ya es un nuevo día Aquí en Hacharun Acabo de tomar desayuno Salí del hostel Pague ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Juan 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 En mi último hostel En Tailandia Ella es más pedo Es súper linda persona Son 5 de la mañana Y está despierta Haciendo desayuno Para todos Increíble La chica es súper amable Que me hizo desayuno A las 5 de la mañana Para irme a la frontera Ahora tengo que cruzar El borde Vamos a ver si es fácil Difícil No sé, la verdad Tengo que tomar Un trencito aquí Que me cuesta 70 watts Hasta Peran Besar Y de Peran Besar Cruzar Caminando la frontera Y después tomar Otro tren o bus Desde la ciudad fronteriza De Malasia Hasta Kuala Lumpur Que es mi destino final Vamos a ver cómo nos va A ver Miren, si tienen suerte En la mañana Pueden encontrar a un monje Le dan una ofrenda Y les reza Y le da la bendición Hoy es nuestro tren Número 3 Exactamente una hora Después del tren Llegamos a Padam Besar Y pensaba que está En el lado de Tailandia Pero está en Malasia Parece Ahora estoy en migración De Tailandia Vamos a ver qué fácil Qué tan fácil Y qué rápido es Para los extranjeros Parece que es fácil Voy a pasar a Malasia Y seguimos Bueno chicos Oficialmente ya estoy Dentro de Malasia Este es mi país Número No sé qué número Es la verdad Pero estoy súper contento Estar aquí adentro Migraciones a Tailandia Es medio complicado Salir no sé por qué Pero no se olviden De su tarjeta de salida Que es un papelito Que les voy a mostrar aquí Eso tienen que tener Porque si no tienen que Hacerlo de nuevo Es un disparate Malasia es súper fácil Es súper sencillo Te hacen poner los dos dedos En la maquinita Y pasas simplemente Después tienes que subir Al segundo piso Para tomar tu bus O tren creo Y si no tienen Digamos plata local Hay una señora Que te cambia Un poquito más abajo Pero es lo que hay aquí Ahorita voy a comprar mi ticket Y nos vamos De Penang Es fácil ir a Kuala Lumpur Va de paz ¿Vas? Ok No sé si me pasé O qué pasó Me quedé dormido Pero hoy me llegué a una estación Y no sé dónde la verdad Dónde estamos Me preguntaba Y ahora tengo que tomar Uno de vuelta Porque me parece que Estoy un poco lejos De donde quise llegar Ya entendí más o menos Cómo es la situación Aquí Ustedes llegan Con el tren Desde la frontera Llegan hasta una estación Que se llama Bukit Termayan O algo así Esto está casi Dentro de la ciudad Después Tienes que tomar otro Que está justo al frente No es tan difícil Que te trae Aquí a la costa A Butterworth Solamente pagas No tienes que salir De la estación Pagas el mismo precio Y llega súper rápido No tenía ni idea Que se cambia el tren Así que Ahora lo acabo de averiguar Vamos a ver Dónde tengo que ir Y tomar el ferry Para Penang Me olvidé decirles Que quise tomar Un transporte Desde la frontera Hasta Kuala Lumpur Directo Pero no había Así que me vine a Penang Y de Penang Tengo que hacer un transporte Un transbordo Digamos En bus Que me voy a sacar A Kuala Lumpur Finalmente No sé cuántas horas serán Así que voy a averiguar Ahorita No sé cuánto está Vamos a averiguar Todo eso Ahorita mismo Súper fácil Se me acercó un señor Que preguntó Dónde voy Y ahora me está llevando el bus ¿Sí? ¿Y a Kuala Lumpur? Sí, ya, ya Ok El amigo Que me está llevando el bus El bus es súper bueno Mire El espacio de piernas Es gigante Con el Lumpur Ahí voy Son las casi 8 de la noche Y recién llegamos a Kuala Lumpur Me mató el tráfico De entrada a la ciudad Todo fue Suavecito Muy rápido Y cuando entramos a la ciudad Dos horas para entrar a la ciudad Increíble Pero se veía muy linda La ciudad por afuera Así que ahora tengo que ver Cómo llegar al hostel Si tengo más taxi Si tomo bus Si tomo lo que sea Pero con el tráfico de aquí No sé si voy a llegar en bus El día de hoy Vamos a ver Qué pasa Y ahora a caminar Llegué Supuestamente Al lugar donde debo bajar Este par se llama Chapati Y me han traído Tres salsitas Que una es de Muy parecido al rocoto Otra es de coco Y esta es el cielo Lo sirve en una Aja de platanito Es delicioso Jamás he comido Tampito de mi vida Me encanta Cuando pedí la comida En la foto afuera Salía una foto bonita Un platito Con todas las cosas Arregladitas Eso es lo que pedí Ahora miren Lo que me han traído El tipo me trajo esto Me dijo Acá está la comida No sé si me trajo esto 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 No sé si me trajo esto